Dímelo con ellos carnavarro aquí para recordarles que ya está arriba el nuevo episodio de charla magistral Que de hecho me cuentan que le están poniendo episodios de charla magistral a los bebés recién nacidos en los hospitales Y que están naciendo genios Y este episodio es uno bien especial porque no solo tenemos a la primera invitada mujer en Ashley Carrero Sino que este episodio es el primero en ser grabado en video y no solo en audio Obviamente el episodio va a estar en formato audio en su aplicación de podcast favoritos Pero si prefieres verlo en video lo puedes buscar en mi canal de YouTube Les voy a dejar el link ahí arriba en el post O lo puedes buscar directo en youtube.com slash oscarnavarro tv Pero para este episodio B de charla magistral light me senté con Ashley Carrero Ashley Carrero es una comediante puertorriqueña que yo diría es la mejor comediante fémina en cuestión de stand-up en Puerto Rico Ashley también es teatrera y estudiante de agricultura en la UPR de Mayagüez Y con ella hablamos de par de cosas Hablamos de por qué decidió no estudiar veterinaria Hablamos de cómo hacer un cambio real en la sociedad Hablamos de la importancia de la comedia en tiempos como estos Y también hablamos del estado actual de la escena de comedia independiente de Puerto Rico Del hashtag boycott a Oscar Navarro Y de por qué yo creo que Ashley tiene una gran ventaja en la comedia Arriba les dejo los links a la conversación tanto en formato video como en formato podcast Recuerden suscribirse y darnos un review en su aplicación de podcast favorita Y espero que se disfruten esta charla magistral light con Ashley Carrero Dímelo Corillo que es la que ya estamos aquí en el episodio B B De charla magistral light Light Sí, light Es que charla magistral normalmente es un invitado especial y un comediante Y pues me iba a pillar porque cada vez que grabo un charla magistral Tienen que coincidir tres horarios de tres personas distintas Exacto So hacer eso toda la semana me iba a pillar Y pues decidí hacer charla magistral light Que es sentarme con un comediante o un pana o whatever Y uno y uno Ok Y todas las semanas, pues una semana sí y una no Pues sube un charla y otro charla magistral light I like it Y para no pillarme Pues es más fácil conseguir un comediante como yo Mira cabrón, ¿puedes hoy? Dale Especialmente de Mayagüez, diablo Te aproveché por eso Porque para aprovechar que estabas por acá Ok Perdón, jodí tu intro bien bellagamente yo No, no ¡Ah, que se joda! Yo no creo que eso Yo siempre corto Empiezo el podcast en un momento más adelante Que, o sea, los primeros cinco minutos usualmente se cortan Ok Ish Hablamos mierda un poquito en lo que nos ajustamos a estar hablando Ok Pero sí, Ashley Carrero, damas y caballeros Ashley es una comedianta puertorriqueña de Mayagüez ¿Tú eres nativa de Mayagüez o no? No, yo nací en Carolina Ah, pues de Carolina Eso explica, tú sabes Sí, placa, placa Muchas cosas Pues, Ashley, una pregunta ¿Qué tú estás estudiando allá en Mayagüez? ¿Ya tú terminaste? No, se supone que acabará ahora en mayo Pero con los resultados que han pasado pues últimamente no sé cuándo me voy a graduar Pero se supone que fuera en mayo y estoy estudiando educación agrícola Ok Para ser maestra de agricultura Maestra de agricultura Intermedia y superior Y no es para tener una finca Puedo tener una finca porque lo bueno de tener la educación agrícola es que tú terminas Puedes, tienes los requisitos para coger la licencia de maestro Ok Y tienes lo que es requisito para obtener la licencia de agrónomo Que es lo que te permite O sea, cualquier en Puerto Rico puede tener una finca Que sepa manejar la otra cosa Ok Y tú desde chiquita querías hacer eso O eso es algo que te diste cuenta Ah, pues mira, un fucking carajo Este noche Eh, pues No tengo más nada que hacer No sé Charla magistral no existe Como para yo decidirme De qué profesión quiero Puñeta Porque esto no existía Cuando me cogieron la prueba de diagnóstica Esa Actitud T Actitud T Pues mira Yo empecé queriendo ser veterinaria Ok Como todo Como todo niño Ajá Como todo niño Yo quiero cuidar a los animales Quiero salvarlos todos, por favor Vengan animalitos Les voy a dar comida Pero no me caguen Y después Y después reality hit Después te los matas comiendo Que se jodan No, este Ahí peta Llamándome No puede ser veterinario No Jodida cabrona Oye, de verdad Veterinario Carnívoro Es que veterinario Es más como que Para lo que se llaman Animales de compañía Que son cosas como Gatos Perros Periquitos Si está muy wild A veces Hace tan hamster Si los afortunados Básicamente Los que la carne sabe a carajo Not that I have tried them Pero If I ever had Este Basically eso No, yo quería ser veterinaria Entonces Eh Para ese tiempo Que fue 2009 Yo solamente supe de Mayagüez Ok Que daban pre-veterinaria Y daban industria pecuaria Que industria pecuaria es Que es pecuaria Industria pecuaria Básicamente No Cerca Este Diablo Estás bien lejos de eso Yo no estudio eso Yo no sé nada Eso explica Por eso hice esto Para ver si aprendo algo O si embrutesco A la gente que no escuche Ok Necesitamos uno de esos compañeros Que tú estabas diciendo Larry Un Larry Que nos busque Mira que significa pecuarias Y que significa pecuarias Pecuarias Y mientras yo te estoy dando Una información totalmente errónea No, no, no Basically es Es la agricultura Pero basada en animales Más que cualquier otra cosa Ok Estamos hablando de De la industria de agricultura Cuando dices agricultura Basada en animales Te refieres a como que Introducir ciertos animales Para que las crops Mejoren No, lo que pasa es que Agricultura Es el arte y la ciencia De 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 las cosas De Basically De everything De que la tierra te da No es tan solo Agricultura no es tan solo Plantas Yuca Batata Plata Este Plátano Eso También Los animales Caen dentro de la agricultura Porque los animales Pues básicamente Son necesarios Lo criamos por la tierra Ajá Para entonces matarlos Y pues tener comida O tener leche O tener otros productos Si estás sembrando huevos Cuando tienes Básicamente O sea Eso es Basically Como que el estudio Y la explotación De la tierra Y los animales Son parte de eso Entonces La industria pecuaria Se enfoca más En los animales Ok Todo lo que tenga que ver En la nutrición Del animal En la fisiología En la anatomía Todo Basically Agricultura Pero A un nivel Más Más animales Más grandes Estamos hablando De que Aquí tú estudias Vacas Cabros Caballos Toros Conejos Gallinas Tú sabes Tú estudias Pero es En Se relaciona ¿Cómo? Con la Con la agricultura Ajá Porque esos son animales Que son criados En el campo Y en fincas Para la producción Y explotación De Tú sabes De ellos Para el beneficio De nosotros Ok O sea La agricultura Es más para el beneficio Humano Tú sabes Tú explotas la tierra Para hacer comida Para el humano Tú explotas la tierra Para hacer medicinas Para el humano Tú explotas La tierra Que te da los animales Para el consumo Del humano Si lo quieres poner De esa forma Tú sabes Yo se lo estoy dando De una manera Más vulgarmente Básica posible Porque Utilizas palabras más grandes Los genios No Es que No Es que hay mucha gente Que van a decir Como que Esta cabrona Que está diciendo Explotación Petas Vamos a ser realistas Cabrones Es que La agricultura Es la explotación De las tierras De las tierras Y de todo lo que Produzca la tierra So en esto Que hay Los animales Que no tan solo Ayudan para el beneficio De nosotros No tan solo En comida En ropa Sino también En el mismo trabajo Y la bola Antes utilizaban Los bueyes Para Para jalar Mierda Tú sabes Y Y es basically Eso Es como ese ciclo Que hay De que Viene la tierra Y Se desarrolla la tierra Muere la tierra Toda esa mierda Es como una filosofía Bien Con la gran puta Pues Industrias pecuarias Este Te daba las clases básicas Para tú entrar a la escuela Veterinaria Porque en Puerto Rico No dan veterinaria Ok En Puerto Rico Te dan pre-veterinaria Y pre-veterinaria Lo que Si Tienes que Si tú coges Unos Cursos básicos Aquí como Química orgánica Las biologías básicas La física básica Cálculo uno Cálculo dos Algunos te piden Genética Y pues eso te lo da El colegio de Mayagüez Plus Otras clases más Aparte Y eso se Entonces Puedes Tener esas clases Para entonces Entrar a una escuela Veterinaria Pues yo quería hacer eso Pero una vez que Yo entré al campo Yo me di cuenta De tantas cosas Como que Uno La veterinaria Una de las Profesiones Para estudiar Más caras Que hay Si Es carísima Si tú quieres estudiar En Estados Unidos Es carísima Entonces ¿Qué pasa? Si tú quieres estudiar En lugares que te vayan A salir un poco más barato Como hace mucha gente De la República Dominicana Cuando tú quieras Coger la revalidad Para poder trabajar En Puerto Rico En Estados Unidos Sale Más todavía Tú sabes Eso es Una de las cosas Más caras que existen Bueno sí Te tienes que mudar Te tienes que mudar Estamos hablando Estamos hablando Que esta carrera Como tal Tú necesitas Laboratorios Todo el tiempo Por ejemplo En agricultura No importa si tú Estás cogiendo Industria pecoría Que es más enfocado De los animales O estás cogiendo Bueno ahora Le están llamando Ciencia animal Vamos a ponértelo así Coger eso O coger la agricultura Como Como Una clase De cómo sembrar Papa Tú tienes que Tener un laboratorio Entonces Tú necesitas El gasto Del local Del lugar Donde tú escojas De los fertilizantes Para mantenerlo vivo Para cuando venga una clase En tu casa Como tal Tienes que Tener tu laboratorio propio No Las clases vienen Con laboratorio Tú todas las semanas En Mayabue Cuando tú estás estudiando Agricultura O física O lo que sea Tú todas las semanas Una clase Usualmente tiene un laboratorio Entonces Ese laboratorio Una vez a la semana Y son 3 o 4 horas Y son 25 mil estudiantes Bueno Por lo menos En la clase Son 800 sesiones Que pueden No 800 sesiones Pero cojones De secciones Que tiene que haber So La veterinaria Eso Tú sabes Tú tienes Que es bien práctico Tú tienes que estudiar Y meterle Porque no es como Como la medicina humana La medicina humana Tú te aprendes Un cuerpo Si lo quieres irte Más filosófico Te estudias dos Porque te estudia El cuerpo de la mujer Y del hombre O si te quieres meter más Todavía El hombre La mujer Y el niño Tú sabes Si te quieres meter a eso Aquí tú te tienes que estudiar Tú sabes Perro Gatos Aves Reptiles Tú sabes Te tienes que estudiar Un cojonal de cosas Y aprendértelo Todos se diferencian Un cojonal O sea Por ejemplo Las vacas Tienen un sistema digestivo Bien común Bien bien extraño Porque Tienen un estómago Dividido en cuatro partes Por eso es que dicen Que las vacas Tienen cuatro estómagos Pero en verdad Un estómago Dividido en cuatro partes Tú te tienes que memorizar Qué hace cada parte Este Cómo ellas funcionan Tú te tienes que memorizar Todo eso Entonces tú Vienes y tienes las cabras Y las cabras Hacen X cosas Y eso te lo tienes que memorizar Es una cosa bien cabrón Y tú no estudiaste Veterinaria Yo no estudié Veterinaria Tú sabes por qué Porque sabes bastante Yo sé un cojones de cosas Porque me gusta Además yo trabajé Dos años y medio En un veterinario Ah ok Yo trabajé dos años y medio En un veterinario Y eso Plus lo que yo estaba viendo En la universidad Fue lo que me hizo a mí Decir Mira tú sabes que Yo no lo voy a hacer Porque el veterinario Donde yo trabajaba Él Si viste que era muy cuesta arriba Cabrón Él Yo puedo hablar malo aquí Seguro Ok Este Este tipo Llevaba Cinco Siete años Con su Con su clínica veterinaria Y todavía estaba pagando deuda Cabrón Tú sabes Y tú te pones a pensar Y tú dices Puñeta Yo voy a estar estudiando Diez años plus Voy a coger Un cojonal de préstamos Voy a abrir mi clínica Que para tú abrir un negocio Tú tienes que coger También préstamos Y entonces ¿Cuándo yo voy a estar Viendo una ganancia? ¿Cuándo yo me voy a estar Poder disfrutando Mi profesión Si la necesidad de decir Puñeta Tú sabes A esta persona La tengo que clavar Porque si no la clavo a ella Me van a clavar a mí Porque yo tengo que pagar Esto y esto y esto Tú sabes Yo dije Esto es de ver la vida Como que Yo trabajar Yo estudiar tanto Y me darme deuda Y también hay un factor Moral también De eso mismo De que tienes que clavar A los clientes Literal Me imagino que te quita Me encabrona Muchas veces Y es que Los veterinarios Son caros Sí Porque la carrera Veterinaria Es cara Con cojones Entonces tú tienes que pagar Loco Yo te estoy diciendo Que Las universidades De Estados Unidos Que by the way Son bien competitivas Si tú eres una persona Que no eres del lugar O sea De Nativo del estado Si tú no eres Un hombre Blanco Este o sea Y eres Tus chances Para entrar Es Basically nothing Ellos vienen Y pueden coger Fácil Fácil Como mucho Seis personas Por año ¿Cómo que seis personas Por año? Para que entren a la escuela Veterinaria De ellos En específico Ok ¿Por qué tampoco? Porque Seis personas Que sean latinos No de estado Ah ok ok ¿Entiendes? Es bien minoría O sea Que la probabilidad Es que cojan Un puertorriqueño De aquí Y eres de la universidad De Puerto Rico De Mayagüez Directamente Hacia Hacia la escuela Veterinaria Tú tienes que ser Un brain Hijo de la gran puta Como que estamos hablando Que este cabrón Se tuvo que haber comido Los libros Al nivel que tenga Casi casi cuatro puntos Y cualquier persona Que haya pasado Por lo menos Un semestre O un año En la universidad De Puerto Rico De Mayagüez Sabe Sabe lo que está arriba Que es eso Porque esa universidad Es bien competitiva Este La La Inglés Inglés No las ciencias Las matemáticas Están Y porque la gran puta O sea Ahí eso es No hay break Entonces La probabilidad Que te cojan Una escuela veterinaria Es loco Una cosa Horrible O sea Estamos hablando En Estados Unidos Sin contar lo caro Que es Si te cogen En República Dominicana Pues ya eso Es un poquito Más diferente Pero ya tú sabes Que pues Es más barato Sí Pero si tú quieres Coger la reválida Pues te va a salir Par de cohetes Bastante Y la Y la agronomía Como tal ¿Por qué te decidiste De La agricultura Agronomía Es otra cosa Porque mucha gente Las confunde ¿Cuál es la diferencia? Realmente O sea Una tiene que ver Realmente No sé Pero Me estoy graduando Me estoy graduando Esta pendeja Pero es que puñeta Son tantos Años de información La agricultura Es más amplia La agronomía Se enfoca más En lo que es Como que O sea Larry Búscame la información No tenemos un Larry aquí Pero usualmente Se enfoca más En lo que es químico Como que lo que es el suelo Lo que es La La tierra Como tal Los químicos Que hay en la tierra El cuidado Del suelo Y todo eso La agricultura Es más amplia La agricultura Puede ser que tú Estudies agricultura Y te enfoques solamente En granos O te enfoques En animales O te enfoques En ecología Dándote así Un Tú sabes La agronomía Es más 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 de suelo Más de la protección Del suelo Que es la base De todo Si tú no tienes El suelo bien puesto Papi No te va a crecer Ni una cabrón Un pasto No te va a crecer Un carajo Si tú no tienes El suelo bien protegido O sea Si tú tienes Un suelo bien jodido Tú puedes tener La facilidad Hasta de matar Un animal Bien Bien easy Como que Tiene un suelo bien jodido Y de momento Hay arena movida Se jodió la vaca Eso no pasa Bien extremo Ahí cabrón Como que El suelo está tan jodido Y se jodió la vaca Está en el séptimo Infierno de Dante Este pero agronomía Es más como que Esas cuestiones Químicas Y cuestiones del suelo Agricultura Yo decidí quedarme Porque Extrañamente Cuando yo dije Puedo ser veterinaria Yo tenía Un par de carreras También En la parte Atrás de mi mente Yo tenía radiología Y maestra Maestra Extrañamente maestra ¿Por qué maestra? Como que Yo no me imagino Estando en una oficina De ocho a cinco Y yo digo Maestra es el único De esto Como que Una de las profesiones Que tus días Nunca van a ser iguales Ok Si si Como que Tus estudiantes cambian Tus estudiantes cambian O sea Tú tienes el potencial Es como si tu oficina La remodelaran Y le cambiaran El personal Todos los fucking días Este Y decía Puñeta está cabrón Hacer un impacto En la vida De un chamaquido Tú sabes Como que A mí yo tuve maestros Que me impactaron Mi vida Que de alguna forma U otra Me ayudaron En el proceso De aprender Y que me inspiraron A querer seguir Con la ciencia Este Y yo dije ¿Por qué no hacer eso? En algún día Entonces yo dije Bueno ¿Qué es lo mejor Que puede esto? Si no tengo esa opción De industrias pecuarias ¿Qué puedo coger? Y yo dije Ah pues educación agrícola Este A mí Yo Bien pocos maestros Me tocaron Pero en verdad La profesión de maestro Estás brindando Con niños Que es donde Yo pienso Que es donde Único está el cambio O sea tú no puedes Cambiar a alguien Que ya tiene 35 o 40 años Y lleva Pensando toda su vida Que la estadidad Es lo correcto O que la independencia Es lo correcto Ahí es donde caemos Los comediantes Que vean Otra perspectiva A esa edad Y es bien difícil Ahí es donde Muchas veces Caemos los comediantes Y los que tenemos El poder de un micrófono Porque la gente No quiere aprender De una persona Que tenga el título De maestro Ellos aprenden De cualquier mamabicho De allá afuera De hecho Yo no Yo nada más tengo Una profesora Que yo he dicho No que cambió mi vida Sino que me he llevado Algo de ella Que yo dije Puñeta Esto yo me voy a acordar Por el resto de mi vida Ajá Y porque yo siempre aprendí Por el comediante A los 18 años Viendo a George Carlin Fue que yo empiecé A hablar A ampliar mi mente Exacto Porque ellos crean Una duda en ti Que tú haces como que puñetas Y tú te pones a buscar Porque los comediantes Yo digo comediantes Porque eso es Uno de las personas Que cogen cabrón micrófono Y se ponen a hablar Por ahí Mierda Yo fui a la A la placita Que Residente Estaba filmando Los CD Y al Le mencioné Que era comediente Yo me la fui A ver si lo Lo conseguía Para el podcast Sabiendo que no Porque él tiene Como que tres días Aquí Y no va a parar Pero yo siempre soy De que Fucking try it A lo mejor Que es lo peor Que puede pasar Ajá Que te diga que no Pues como que era Te filmó el CD Y algo que él mencionó Es eso Que los comediantes Es quienes ahora mismo Están Están haciendo la diferencia O sea Ahora mismo Lo que es Digo John Stewart Es una El perfecto ejemplo De alguien Que con comedia Ha logrado O sea Llevar Muchos mensajes El negro este africano Que no me hace el nombre El nuevo El nuevo Que es un chamaquito Realmente es un chamaquito Cabrón Y a Spark Como que la La duda en las personas Y como que muñeta Y tú aprendes un cojonal De política También de ahí Porque esta gente Los comediantes Te vienen Y te lo ponen De una forma jocosa Y tú ¡Ja, ja, ja! ¡No es cierto, cabrón! ¿Cómo que tú dices? ¡Ja, ja, 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 ja Their people dying Oh, they're right Oh, Siria Sí, literal No, pero Esa es la cosa Como que yo dije Pues educación agrícola Los maestros Y actually En el programa de educación agrícola Que es bien chiquitito Yo inclusive fui hasta representante Del departamento de educación agrícola De esta persona que Representante Del departamento O sea De educación agrícola ¿En qué sentido? Que cuando hay una reunión Cuando había una reunión En donde teníamos que hablar Del punto de vista De los estudiantes Yo estaba ahí En esa reunión Una reunión Entre todos los departamentos Eran todos profesores Todos profesores Y qué sé yo Y decían Como que Y bla, bla, bla Los estudiantes Y pues ahí yo iba Y Tú siempre Eres bien Outspoken Soy bien Outspoken Pero tú sabes Siempre he sido Outspoken Pero realmente Yo estando En el departamento Ahí Como siendo representante Pero ese tema aparte Tú sabes Tú ves Todos los jodidos Del sistema Todos los jodidos Como que Esta gente Ni siquiera se acuerda Ni siquiera sabe Lo que es carajo Es ajuste Pero ese punto Y aparte Yo digo Mira puñeta Si los adultos Llegaron a hacer Esta mierda Yo creo que Esto muchas veces Se puede Se puede tratar De evitar Si tú los coges Desde chiquito Sí, sí, sí Eso era lo que te iba a decir La La única profesora Que en verdad Tuvo un Que yo me llevé Algo de ella Bien cabrón Fue una profesora Que ni fue Una clase Importante Digo Fue Modern art Historia Algo así La historia De la arte Moderna Y Ella me había contado Ella yo creo que Se escribió allá afuera Y llega Y se muda A este barrio Acá en Puerto Rico Y cuando llega Ve la calle Que hay un cojón De basura Y no reciclan Y ella pues Intentó Ir a A donde Los vecinos A decirle Mira corillo Para empezar Un de estos De reciclaje Y para no dejar La basura Tirada por ahí En la calle Que se vea más bonito Y la gente Lo tomó Como que Tú no me Dices a mí Cómo yo vivir Mi vida Como que ¿Qué carajo Tú te crees Para decirme a mí Cómo yo Cómo yo debo vivir Mi vida Y le dieron de codo Y ella lo que hizo Es que reunió A todos los chamaquitos A todos los hijos De esas personas Que la mandaron Para el carajo Y le enseñó El valor De mantenerlo limpio Y de reciclaje Y todo eso Y hoy en día La calle Está limpia Porque esos chamaquitos Por a donde los papás Ajá papá Papá Vamos a reciclar Y ahora no te lo está diciendo La vecina Que entrometida Que vino a donde ti A decirte cómo vivir la vida Está jodida cabrona hippie Te lo está diciendo tu nene Sí Sí Eso que Me llevé eso Como que Puñeta Tanto que perdemos el tiempo Discutiendo en Facebook Con los estadistas O con los otros cabrones O sea Y en verdad Los niños Es lo que importa Los niños Los jóvenes Todos Si todos hiciéramos Lo que ella hizo Sí Lo que De enseñarle a un grupo de niños Por más pequeño que sea Ajá A lo mejor Eso eran siete chamaquitos Pero son siete chamaquitos Que hicieron una diferencia cabrón En su calle Exacto Entonces si en el micro De siete chamaquitos En siete chamaquitos Hacemos eso Todos Se cambia el mundo fácil Sí Digo no fácil obviamente No tan fácil Pero En cuestión de un par de generaciones Vamos a tener Mejores adultos Exacto Sí Tú sabes Se supone Porque Yo soy profesora Siuco No creo que estés viendo esto Pero sí Me enseñaste bien cabrón Es algo que me lleve No pero eso es bueno Porque es que Mira ahora mismo Ella te enseñó una pendeja Por algo que ella hizo Y tú me lo estás diciendo a mí Y lo estás dejando saber en esto Y cuando se sume el video Un par de gente lo va a ver Y va a decir Puñeta es verdad So Lo que tú piensas que fueron siete chamaquitos Se pueden convertir en noventa En cien personas Tú sabes Que eso sigue La cuestión con educación Que yo dije Pues vamos a hacerlo Fue eso Pero realmente Te digo la verdad Even though Que estoy estudiando educación Yo me veo dando clases De intermedia y superior Porque esa es la licencia que te dan Intermedia y superior Porque agricultura No la dan para elemental O sea Por lo menos no está Sí, eso es un error bien graso No Devastador Devastador Sí, especialmente en una isla Donde Devastador Donde no está Por alguna razón Ya no tenemos la habilidad De importar la comida ¿Qué carajo vamos a hacer? O sea Esta es una cosa Cabrona En el sentido de Si Estados Unidos se va en guerra Y por alcohol Y le explotan el puerto De donde salen la mayoría De los De los Los barcos que traen la comida Para acá Estamos jodidos Bueno Técnicamente Nosotros tenemos el poder De sustentarnos Como isla Podemos hacerlo Si no sabemos organizar Es otra cosa diferente Puerto Rico La gente piensa Nosotros decimos Chavos de Estados Unidos Porque la agricultura De Estados Unidos Qué sé yo Mire Cabrón Planta algo en tu tierra Para que tú veas Cómo te crecen Aquí Puerto Rico tiene como Hay como 11 tipos de tierras En el mundo Y Puerto Rico Tiene 8 de ellas Sí O sea De tierras fértiles O sea De tierras que se pueden crecer cosas Y Puerto Rico tiene como 8 De esas 11 O sea Aquí se puede crecer casi todo Casi todo Además de que nos encontramos Literalmente en la latitud perfecta Para crecer muchas plantaciones Quizás no podemos crecer Lluvia Fruta Que es algo que en muchos lugares No hay Quizás no podemos crecer algo Como manzana Que necesita algo templado Pero cabrón Nosotros tenemos la habilidad De crecer un par de cosas Que la podamos explotar A un nivel Que es lo que quieren hacer Para exportarlo de aquí Eso es lo que Todo está tomando tiempo Como que podemos Plantar arroz Pero puede ser Lo suficientemente rápido Como que para Sí, sí, sí Tú sabes Para llegar a hacer Toma como 3 meses 4 meses Sí, sí Pero o sea De crear una empresa Hacer un arroz bien cabrón Y de ser como que Ah, Puerto Rico Es el lugar de los arroces A Puerto Rico no es de aquí Sí, lo es Pero o sea Estoy hablando A nivel más grande Estamos hablando A nivel Higuela Gran putamente grande O sea Por ejemplo Este Trigo El trigo se ve mucho En otros lugares A nivel grande Pero aquí Es un poquito más chiquitito Tú sabes También la iglesia Es sumamente pequeña Y tenemos que dividirlo Para un cojones De plantaciones Y el más triste De todo esto Es que quieren hacer Que es algo que aprendí Mucha de agricultura Quieren hacer ¿Cómo te puedo explicar? Plantar mucho Que crezca rápido Que crezca mucho Y que crezca rápido Y que crezca bueno Sí, sí, sí Y muchas veces El sacrificio de todo eso Es que dañamos la tierra Que dañamos el suelo Sí, sí Sí, pero es que El suelo no puede Plantar todo El tiempo lo mismo Tienes que No, tú tienes que Rotarlos Si tú haces maíz Por ejemplo Y eso le drena Ciertos nutrientes A la tierra Entonces para Para Restablecer un balance De esos nutrientes De nuevo en la tierra Tú tienes que después Sembrar Creo que Por ejemplo Calabaza No sé si ese es el Mira Pero hay ciertos Ciertos productos Ciertas plantas Que le restauran Esos nutrientes A la Sí A la tierra Y para que después En la próxima ronda Puedas volver a poner Maíz Exacto Exacto Como que hay Toda plantación Tiene su protocolo Y su truquito Este Para Para Esas mierdas Lo que pasa Yo te digo la verdad Yo estoy estudiando Agricultura Y mucha gente dice Ay pero Tú se supones Que sepas todo Sobre esto Mire Cáguense en su madre Cuando usted está estudiando Diez años O siete años O ocho años Hay mierdas que se te olvidan Y hay mierdas que tú necesitas Meterle más caña Tú sabes Lo mío son los animales Yo siempre lo he dicho En agricultura Y siempre me he enfocado mucho Por lo que es la ciencia animal Sí y nadie puede saberlo todo No Nadie puede saber Para eso hay especializaciones ¿Por qué? Sí porque la gente está ahí Como que Ese es un bad trip Que me dicen como que Ah tú eres de agricultura Tú se supone que sepas esto Pues Tú sabes No lo sé todo Perdóname Ajá Tú sabes Soy humana No lo sé todo Hay muchas cosas Que yo requiero Buscar información Este Pero sí Hay cultivos Que ayudan a otros A poder Este Crecer Por ejemplo Un ejemplo así Que no me sé los nombres De todo exactamente Pero Tú estás creciendo Una planta Y tú dices Ah tú estás creciendo Un vegetal Un ejemplo Y tú dices Diablo Aquí hay un cojonal De mariquita Un ejemplo Bien pendejo Un cojón de insecto Tú dices Ah pues déjame plantar Esta hiel Que es bien fuerte El olor Y ahí evito Las mariquitas Y de momento tú ves Como que Qué sé yo Dando un ejemplo No digo que esto es real Antes que me vayan A caer los chinches Tú estás viendo Un cabrón más Y por el lado Estás viendo matitas De orégano Y tú dices Como que puñeta Que esto Pues el orégano Se desplastó Pues para que Las mariquitas No se metieran Y puedan crecer Esto Tú sabes Que eso es un tipo De agricultura La agricultura Se vida en 20.000 mierda Pero eso es un tipo De agricultura Como agricultura Ahí se me olvidó El nombre Orgánica Creo que era O algo así Era Como que Agricultura Que no es con la necesidad De meterle Pesticida Ni insecticida Ni nada de eso Si hay cosas naturales Que ya son Pesticida Exacto No que los matan Pero que los alejan Que los alejan No necesariamente Los matan Pero los alejan Pero sí Basically fue eso Como que yo realmente Ahora mismo Estrando en la universidad Yo quería ser veterinaria Se me cambió el top Después me metí A un grupo de teatro Y empecé a ver Lo que es la comedia Y yo Diablo Ahora me estoy viendo Más como que En ese lado de la comedia Más de ser una maestra Mísica Herrero Te he visto hacer Más shows últimamente Sí Te estás inclinando Mucho a la comedia Sí Estoy haciendo como que Esto me gusta Esto me está gustando Un poquito Este Esto está muy muy bueno Eh Es algo que me estoy inclinando A Pero No descarto la posibilidad Que en algún futuro Este Pues tenga Tenga algo To fall back Porque yo no me puedo Tirar Brazos Abierto Vente Venga a mí Vámonos Porque si me estoy metiendo Al mundo del entretenimiento Entretenimiento Esto es un mundo Que Que fácilmente Tú subes Y así mismo Como tú subes Tú bajas Tú sabes Y yo necesito algo To fall back Muchas de las cosas Que no tienen Puedes conseguir Puedes conseguir más allá De hacer tus shows Puedes hasta terminar En televisión Sí Yo creo que podrías Tú tienes talento Para animar Sí A mí me encantaría Loco Esas son mierdas Que yo como que Tendrías que no decir mierdas Pero Hay un No En verdad Como que Yo muchas veces Hasta me identifico Con el cabrón molusco Porque los dos Estaban como que Yo le he visto a él Hablar y le digo Ah no puedo hablar mal Espérate Como que Yo me voy bien freely Pero A mí me gustaría En algún futuro Seguir haciendo Porque me gusta Me gusta hacer reír A la gente Ese es para mí Sí No hay un No hay un mejor sentido Que cuando la risa Es grande Sí Acabas de decir algo Que todo el Todo el cuarto En el que estás Todo el salón Murió Y tú como que Provocaste una emoción Tan cabrona Que todo el mundo ¡Wa! Eso no hay nada Que se compare No Y yo digo Mira A pesar de lo que Yo fui Desde chiquita A pesar Si yo fuera Veterinaria Si yo fuera Ginecóloga Porque yo también Quise ser ginecóloga Si yo fuera Veterinaria Si yo fuera Ginecóloga Si yo fuera Maestra Si yo fuera Comediante Yo siempre dije Yo quiero poner Mi granito de arena Para el cambio Mi granito de arena Tú sabes En la educación Agrícola Yo la veo Como que Mi granito de arena Va a caer en un niño O un joven adulto Que va a decir Puñeta Yo creo que Tengo que cuidar Un poquito más Lo que yo estoy consumiendo Un poquito más La tierra Un poquito más Nuestro mundo Porque Newsflash Este es el único mundo Que tenemos Si se nos jode Ya no hay más nada Cabrón Hasta aquí llegamos Díselo a Trump Ah sí A él y a Monsanto Tú sabes Porque Monsanto Es algo controversial Porque Tú sabes Queremos Producir 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 A niveles grandes Pero a cuesta De qué Tú sabes Queremos producir A niveles Elevados Brutales Porque La demanda Del mundo Los requiere Nosotros estamos Sobrepoblados Cabrón La demanda Del mundo Los requiere Estamos sobre Sí Vamos rumbo a más Hay que empezar A coser Por ahí Para abajo Pero Tú sabes La demanda Es grande A cuesta De qué Estamos Destruyendo Lo Lo Poco Que tenemos Porque No estamos Dando abasto Y este es algo Bien preocupante Y yo dije Mira Tú sabes Aunque sea Ahí Aunque sea Y ahora mismo En la comedia Yo dije Como caramba Yo puedo Cambiar un poco El mundo Con la comedia Y yo me di cuenta Que El mundo Necesita comedia Porque Y lo digo En los live Lo digo En los videos Lo digo Donde quiera Que yo me pueda parar La comedia Es este Ojo del huracán Que te ayuda a ti A tener paz En el caos Para tú poder Pensar Y hacer mejores Decisiones Porque si tú estás Como gallina Sin cabeza Como que Puñeta Esto Esto Y lo otro Y aquí Y allá Y ahí Y me temo Y Si no todo el tiempo Se puede estar serio No Si tú le das Ese poquito de comedia La gente se relaja Y hace Dios Tú sabes Quizás Quizás las cosas No las tengo tan mal Es verdad Que me cortaron la luz Pero Pero tengo Lo suficiente dinero Para pagarla Para poderla de esto Y Y tenerlo A verlo Quizás no tengo Un ejemplo No tengo No me está dando Echados para la comida Diablo Y tú te pones a pensar Cuando tu mente Está en paz Después de risa Después de tú liberar Toda esta dopamina Que estás como que Chilling Dopamina Serotonina No sé Whatever El punto es Que una vez que tú liberas Todo eso Tú te pones a pensar Y tú haces mejores decisiones Tú sabes Mi punto con la comedia Aquí es Darte ese break Para que tú puedas Hacer mejores decisiones Para ti Para tu familia Para tu comunidad Por eso es que Que yo digo A mí me gusta hacer comedia Porque a mí me gusta Hacerte reír Y tú tienes un break Y de momento Esa persona Que ya tuvo su break Que ya está más relajada Y diga Yo necesitaba esto Te puedo asegurar A ti que va a ser Una mejor decisión Que cuando tenía la mente En el Sí, quitarle el estrés Porque uno en estrés No actúa De la mejor manera Tú en estrés No muchas veces Actúa de la mejor manera Quizás hay gente que sí Pero no por mucho tiempo Y ese Ese es mi granito de arena Como que yo considero En el mundo De la competencia Media Eso yo siempre quise hacerlo Y es buscar Cómo yo puedo aportar Al cambio de No del mundo Pero de persona Sí, del micro Del micro No, tampoco nos va a cambiar El mundo No hay forma De cambiar ahí El macro Pero si todo el mundo Como la profesora Que me enseñó Si todo el mundo Coge su micro Y busca estos siete chamaquitos O este público En el show de comedia O whatever Si todo el mundo Hace algo Que cause un efecto De felicidad O de cambio De dominó Es cuestión de tener Un efecto dominó Eventualmente sí Vas a lograr algo Va a Esa es la cosa Como que es Tratar de lograrlo Y yo soy fiel creyente Mira, yo no veo el mundo As en un mundo Mi mente es bien asquerosa A veces Porque yo no veo el mundo Como un mundo Yo veo Cada cabeza Como un mundo Ok Cada cabeza Para mí Tú eres un mundo Aquel es un mundo Aquel es un mundo Aquel es un mundo Y yo sé que Yo puedo impactar El mundo Si yo te impacto a ti Sí Indirectamente Indirectamente Mi mundo se ve afectado Exacto Y yo afecto el mundo De otra gente Exacto Así es la forma Que yo lo veo Ese Y tú sabes Quizás puede ser Que yo estuve Muy cercana A algunas plantas Medicinales Cuando yo trate Cuando yo saque Esta filosofía Pero it makes sense It makes sense Mi mundo es diferente Al tuyo Y el tuyo Es diferente a aquel Y aquel Es diferente a aquel Y si yo tengo La capacidad Y la prueba De cambiar tu mundo Mira, vámonos Que para luego de tarde Tú sabes Fíjate Y ahora que estamos Hablando de la comedia Ajá ¿Cómo tú ves La escena Ahora mismo? Están Están En una alta demanda Me preocupa ¿Cómo te puedo explicar? Ahora mismo Yo siento Que San Juan El área metropolitana Más que cualquier otra cosa Está saturada De comedia Un conal De comedia Y se necesita Hacer algo Para moverlos Moverlos Para más A la isla Yo creo que ha bajado También un poco Es que Digo En el sentido De que el año pasado Hubo un montón de shows Este año Han habido muchos menos shows Es que por eso mismo Yo siento que está Sobresaturada Porque cuando tú le das A las personas Algo que ellos quieren Se lo dan todas las semanas La gente le va a empezar A aburrir Sí, sí Ya no lo vas a querer Exacto La gente ya no lo va a querer So Eso Por eso es que yo pienso Que es con el diablo Cuando tú fuiste a Mayagüez Tuviste la demanda Sí, sí, sí Tuviste Mayagüez no tenía Nada De comedia No Cuando vino Trepas de aquí Tú sabes que Las cuatro semanas Hubo Par de gente Par de gente Fiel Que iban Tú sabes Y cuando Hice el show Que fuiste tú Tuviste que eso Se llenó Y mi punto nunca es Llenar un show Eso no es Mi punto es Mantener el crowd Bueno que vengan Mira vengan Chilling Vengan El problema nunca es Que vengan El problema es Mantenerlo Sí Eso para mí Es importante A nivel Uf Porque si tú puedes Mantener el crowd aquí Cabrón lo tiene en caro Sí, es mejor tener Un crowd Pequeño Que todo el mundo Este on board Y que todo el mundo Se esté riendo Estúpidamente A tener un crowd enorme Que es como que Risas por aquí Risas por allá Exacto Y tú te dijiste Que en Mayagüez Cuando nosotros estuvimos Nosotros mantuvimos Un peak Por bastante tiempo Sí, sí Tú sabes Porque la gente Quiere comedia Yo creo que La gente quiere comedia Pero hay que movernos Un poco más Ser un poco más Creativos Y ser un poquito más Fuerte A la hora De tú llevar Un poco el show Porque Que qué pasa Yo he notado mucho Que la gente Le hacen Buen show Buen set Y fue una mierda Fue una mierda De set Tú sabes Pero muchas veces Yo no estoy en la de Decirte Fue una mierda Porque qué pasa Yo llevo bien poco tiempo En el mundo De esto De comedia O sea yo no creo Que yo debería Pero uno sabe A mí me dicen Buen set Y yo sé que no Tuvo un buen set Y yo en mi mente Es como Cállate la boca Cabrón Exacto Tú le dices Como que cállate la boca Pero yo estoy segura Que si yo voy a donde ti Yo te digo Como que Si tú sabías Que tú hiciste un mal set Y yo voy a donde ti Yo te digo Mira papi Yo creo que tú puedes mejorar En esto, esto y esto Y lo otro A mí me gusta eso Te va a recargar Sí, pero hay gente Que como que Sí, que lo coge a mal Que lo coge a mal O no aprende cabrón O no aprende Entonces que pasa Si tú le estás dando A la gente Lo mismo Lo mismo Lo mismo Mira yo he visto comediantes Que tienen el mismo set Over And over And over Y yo repito chistes Para mejorarlo Pero yo siempre cambio mi set Tú sabes Tú no me puedes decir Que tú has visto dos sets Totalmente iguales Porque no Sí, sí, sí Porque no Y tuve gente que dice Loco Palabra por palabra Por palabra Que hasta las personas Que lo han visto Yo Que lo he visto Un par de veces Yo Yo estoy detrás de ellos Yo mismo soy uno Que el año pasado Por eso me cogí un break De noviembre a febrero Porque el año pasado Llegó un punto Ya al final del año Que Me Primero el hacerlo Toda la semana Me perdió un poco El El miedo Porque pues ya sé Que funciona Sé que puedo hacer Este set Y me va a salir O a lo mejor No me sale tan espectacular Pero nunca va a ser mal Exacto Porque ya está aprobado Y pues Me quedé en Me sentía En un comfort zone Y llegué Llegué a dos o tres shows Que es como que Que se joda No me preparé No me sobrepreparé Y lo que hice fue A lo que sé Y pues Me Yo mismo me desmotivé Conmigo mismo Porque es que voy a ir Toda la semana A hacer lo mismo Exacto Tú necesitas Mira Y pues Me cogí el break Este año Estoy planeando Hacer mucho menos shows El año pasado Yo hice como Veintipico Treinta shows Es cuestión de ser Estratégico Con tus shows Es cuestión de De siempre estar Apuntando Es cuestión de siempre estar Mira Además del problema De que están Sobresaturados Este Y de que Se mienten Entre nosotros mismos Diciéndonos Buen show Buen set Tú sabes Tampoco están viendo Que esto es un poquito Esto es un poquito De todo Tú tienes que estar Todo el tiempo Innovándote Todo el tiempo Haciendo algo nuevo O este Apuntando Y Y tú tienes que estar Dándote cuenta Que la comida también Hasta cierto punto Es una ciencia Y tú tienes que estudiar Bastante bien Lo que estás diciendo Cómo lo estás diciendo Dónde lo estás diciendo Y eso me trae A mi próximo punto La gente no está Estudiando los crowds No No lo están estudiando Porque Cuando yo hice Un show en Mayagüe Y tú me lo puedes decir Yo voy a decir Oscar Tú lo puedes decir Yo te di tu demografía Yo te dije Jóvenes Demográfica Demográfica Este Demografía Lol Yo te dije Yo te dije Son Estudiantes Mayormente estudiantes Tienes Este Jóvenes Hombres y mujeres De 18 a 27 años Máximo Puede ser Que te llegue A los 31 Gran parte Son estudiantes Y yo te dije Esa información Porque Tú tienes que Acoplar tu set A lo que te estoy diciendo Porque Uno Me sé dónde estoy Y sé lo que te estoy Lo sé Porque Es el target Que yo puse El show Por eso fue Que estratégicamente Hice el show Donde dije Que lo iba a hacer Tú sabes Y te lo digo Para que tú puedas Coger tu chiste Y amoldearlo Hacia las personas Entonces muchos De los comediantes No están Estudiando su crowd Y amoldearlo No estoy diciendo Que lo cambien Que lo amoldee Yo creo también Que es La mayoría Somos principiantes Todavía Exacto Yo me paso Escuchando el podcast De Joe Rogan Y en uno De los más recientes Que escuché Hablaron mucho De que No es hasta Los diez años De tú hacer comedia Que tú empiezas A ser un headliner O sea Que ahí tú eres Ah wow Entiendo O sea Que llegaron A los diez años Y todavía Y ahí fue que dijeron Ah ya estoy entendiendo Y yo pienso Que también En parte eso De que no estabas estudiando El crowd Es que Los primeros años Yo creo que tú Te estás estudiando tú Exacto Tú estás pensando Más en tu beat Que en el crowd No has llegado Al nivel de que Ok ya Mi material Lo sé manejar Ahora vamos a ver Los crowds Y aquí hay un problema Que primero La escena es joven La escena lleva Tres años Como Como Mira el pajarito La escena lleva Lo que lleva son tres años Todo el mundo todavía está Creando su material Porque tampoco es que Hay un taller Enorme No me di cuenta Sí Ok perdón Se ve Sí se ve Yo estoy mirando eso Y yo Y ese cuadro Perdóname Ahora hablamos de ella Es Es Diablo Yo no sé Aquí tú vas a tener El material Para pulir Papi Llegamos aquí Como una hora Llegamos Cuarenta y cinco minutos Vamos a seguir Sí pues Yo pienso que La escena es joven Yo todavía Ahora es que yo estoy Pensando O sea Viendo un poco más amplio Lo de los crowds Pero en El año pasado Fue pulir material O sea Yo voy para Para tres años Nada más O sea Todavía está Me faltan siete Para como Joe Rogan dijo Sentirme como que Ah Ya conozco esto Bueno también El hecho que yo llevo Yo empecé en las tablas Haciendo teatro Ok Sí sí Que tienes un poquito Más de stage time Ahí tengo un poquito De stage Yo llevo desde 2010 Ok Haciendo teatro O sea yo creo que Quizás lo que estás diciendo Tiene Hace un click Es verdad Sí sí Tú sabes Y es la cuestión de Ok Quizás no lo estudies Quizás Yo creo que por eso Es que repiten el material Porque todavía tú estás Puliendo eso Ya lo papi Pero es que tienes que Añadir algo nuevo Yo sé Tú no puedes Tú no Tú La razón que tú pules Es añadir Y sacar lo que no tienes Pero si tú no sabes Si tú no ajustas Si tú no ajustas Y vas a estar diciendo Los mismos chistes Con las mismas palabras Por lo menos Cambia Las palabras Por lo menos Exagera un poco más Mira Yo estaba en un show Y yo venía Y yo estaba estudiando El crowd Y yo venía Y yo hacía Ok Exageración Esto Lo otro Cosas aquí atrás En the back of my mind Y un muchacho me dice ¿Qué tú estás haciendo? Y yo le estoy diciendo Si tú escuchas a la gente Y los chistes que hacen los demás Tú te puedes dejar llevar un poquito Cómo amordiar tu set Porque yo vengo con unos chistes En mente Pero en el momento Que yo vea Que el crowd No me está sumando Para eso Si es un crowd Que no está aceptando El dark humor No puede seguir Con el chiste de aborto O el chiste de niños muertos De ajá Cabrón Cállate Que tú tienes uno De fucking Lorenzo Y cada vez que yo lo hago Esto yo hago ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Sí, el de ver Como que yo siento Un poquito el infierno Diciéndome Welcome home Lorenzo y Arambe Sí Como que Eso es uno de mis chistes favoritos ¡Ah! Te odio Uno de mis chistes favoritos Y la gente no sabe No voy a hacer el beat Páguenme Vayan a los fucking shows Vayan a los shows Para que vean Porque tú eres una persona Con el dark humor Más cabrón Que yo hago ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Como que Ese es el tipo de chistes Es que Yo pienso Es que mi Mi cultura O sea Lo que yo Lo que a mí me George Carlin Una persona de dark humor Sí Anthony Jesselnik Son comediantes Que yo Adoro Y pues Aquí no hay eso Aquí no aceptan No aceptan el dark humor No es que no lo hay Es que no lo aceptan Sí, no lo aceptan Y por eso Yo ahora estoy haciendo Lo de los videos Haciendo entrevistas Por ahí en la calle Y jodiendo Y yo trato De los videos Cada vez Push the boundary Un poquito más Ok Y soltar un chiste De aborto O Como Una chamaquita En una entrevista Me dice Eh Porque era bien bajita Era bien bajita Y yo le pregunto Eh No me acuerdo Lo que era Ah, le decían chupi Y Perdón Perdón Yo creo que vi esto La estoy aquí poniendo Eh Chupi Pérez Rivera Te están hablando Sí, sí, eres tú Eh Pues Y yo le pregunto ¿Por qué? Y ella Ah, porque yo era Yo nací prematura Yo vi esta A los seis meses Sí Y yo No le den like A los videos Pero tú le das post Te escondo Ajá Me escondo Yo acá Detrás de En mi sábano En la cama Con el teléfono Acá hay que recibir Una notificación Ajá Es como que Se me para el corazón Que Está bien Está guía un pana Ok, está guía Porque era mami llamándome No es importante Sí, eso lo podemos pichar Está bien Es verdad Es que el puertorriqueño No le gusta Yo por eso He estado tratando De push it Y ver qué carajo Puedo meter por ahí A lo menos Un chiste de Lorencito Próximamente Después Coño, eso no está Too soon Cabrón That is too Too Como que Para mí Yo te lo digo Es que Hay unas comedias Que yo hago Es como que Yo siento que Mi tipo de comedia No es dark Es más Porque hay un montón De tipos de comedia Sí Es más relatable Sí De hecho Yo estaba hablando Con Manolo Era Yo estaba hablando Con alguien De ti Específicamente De Sí Estás en boca de todos Dame En boca de todos Pero ninguna Y esto puede sonar No sé cómo tú lo tomes No sé cómo el público Lo tome Ya mismo A lo mejor Empieza El hashtag Boycott Oscar Navarro Pero yo pienso Que tú tienes Una Una ventaja Que nadie tiene Ok Y es que Tú tienes Tres demográficas Eh Que es La primera Gordita Ajá Para Digo Perdón si Ay Dios mío Estoy ofendida Con la Dios mío Devastador Señora y señores Este caballero Acabó de decir la verdad Es que Los gorditos Son inherently Más graciosos Porque necesitan serlo Yeah Because of depression ¿Por qué depresión? Mira a Manolo Manolo es Una de las personas Más graciosas Que yo conozco Ay yo amo a Manolo Y la gente Pues el gordito Pues no tiene El La La Ah Soy popular O ah Soy hermoso O ah Ya Ya Tienes toda la atención Por ser tú Exacto Tú tienes que O sea Naturalmente el cuerpo Busca Cómo Cómo Destacarte en otra cosa Entonces eres mujer Ok Tienes ese Relatability Boycott a Oscar Navarro Si No no Pero es que Are you assuming my gender Y yo con las tetas En una escena de comedia Donde lo más que hay Son hombres Si Las mujeres ven A una mujer Hacer stand up Y dicen Ah yo quiero ver O sea ven que Tienes un flyer Un show Yo quiero ir para allá Porque esta cabrona Va a hablar de cosas Que a mí me interesan No los mismos cabrones Sexistas estos Que dicen que la mujer Si Hay una navaja de doble filo Que puedo como En cada una de ellas Pero dale Si no Te traigo el tema Porque me encantaría Saber tu opinión Como una persona Que yo creo que vive Como una persona Gorda Y mujer Y ahora dime el otro Maricón dale Lo otro es Tú eres bisexual Ah María También me dijo Uy chaperra Yo voy aquí No no Lesbiano bisexual Estoy bisexual Ok pues Más que nada Tienes tres Tipos de De experiencia Que no tiene Todo el mundo O sea yo Puedo hablar Que no lo tienen Abiertamente Todo el mundo O sea que no lo hablan También Muchas Tú hablas de todo Entonces tú hablas de todo De todo Yo no tengo ningún pelo Y sé que Casi Si no todo Casi todo De lo que tú hablas Es cosas que en verdad Viviste Cosas que te han pasado Y yo creo que No solo tienen La demográfica De ser mujer Tienen la demográfica De ser del ambiente Más tienen la demográfica De ser el niño gordito Que tuvo que lidiar Con eso Y Es como que Tantos temas Para hablar Yo no Tengo nada Remotamente cerca A eso Y es Una envidia Cabrona Es como que Puñeta Esta tiene Tres lugares distintos Para sacar el material Tu envidia alimenta Mi ego estúpido Matando puerquistas A los corotutis Pero ¿Tú crees que eso Influye En 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 la creación De contenido De los beats O en tu En la reacción Del crowd Eh Influye de manera positiva Influye de manera Negativa Todo influye Todo Todo influye De manera positiva Y negativa Mira Entonces voy a empezar Por lo de los gorditos Ok Porque es la menos Es la menos Que yo le doy casco Porque Todavía no he creado Un set De Yo hablando De cosas que me pasan Por ser gordita En específico Si Yo tengo uno Que otro chiste Aquí Acá Pero no es Algo Al que yo Yo alabo O alabo O lo que sea O sea La realidad del caso Es que estoy sobrepeso Si Que estaba más sobrepeso Eso antes Si Que Pero has bajado Un montón He bajado Has bajado bien cabrón Diabetes Dios Yes Haciendo a los gorditos Rethink their life Este La cuestión De los gorditos Y todo esto Es que tampoco Quiero darle Una visión Positiva Al overweight Porque el overweight Es malo Vamos a ser realistas El sobrepeso Es malo Pero tú tienes que aprender A vivir con él Mientras estás buscando Las rutas alternas Para una vida Más saludable Para que dures más Tú sabes Yo no digo Soy gorda Y estoy sumamente orgullosa Y que Esa cultura Se ha creado Tú sabes Odia a las flaquitas ¿Por qué tener una flaquita Cuando puedes tener Tantas culpas Mira cabrón Tú se lo metas A quien tú quieras Tú sabes Yo no alabo El ser gorda Porque Este Hay muchos riesgos De salud Tú sabes La diabetes Vino a través De mi falta De 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 importancia Hacia mi salud Mi gordura Uno Yo siempre he sido gorda Siempre 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 Toda la vida Toda la vida Toda la vida Tú sabes Y a mí me trataron De poner la dieta Desde que soy chiquita Y es algo Que a todas las personas En Puerto Rico Yo estoy segura Y pongo mi cabeza Un picador Que todo el mundo Siempre tenía A alguien Tratando de ponerte a dieta Tú tenías Tú estabas como En grado 2 En segundo grado Y ya tú estabas a dieta Y tú tenías la dieta A una persona de 60 años Y tú Mira cabrón Pero Si atraigo Si atraigo Más crowd Por ser gordita No lo sé No, no Atraer crowd No, en cuestión De crear material Si creo material A cuesta de eso Una que otra cosa Pero no lo paso Porque realmente Mis experiencias No me pasan por ser gorda Sino por mi awkwardness De acuerdo a eso Como que Este Pero hey It works If it works It's fine Me voy con el bisexualismo Antes de lo de Lo de la mujer Porque lo de la mujer Hay una historia Es que a mí me vinieron Esos tres ramas Por tu último set Que te vi Que fue en Haltos de Odio Creo que fue Sí En Haltos de Odio Que hablaste De las tres cosas Literal Hablaste El set Era dividido En esas tres ramas Y Y ahí fue como que Anda por el calor Con razón O sea Vi eso Como que Dios Si ella tiene De tres mundos Distintos Para escoger Sí La cuestión es Que Tú como outsider Ve tres mundos Yo como insider Yo lo veo como que Estas son mis historias Punto No lo divido en eso La única división Que yo trato de hacer En un set Es Cuán vulgar O menos vulgar Pueda ser Que para eso es Cuando vaya hacia la mujer Porque ese Es uno de mis temas favoritos Este En cuestión de lo de bisexualismo Mira Yo Eh Me considero Parte Parte del ambiente O no del ambiente Pues short Más o menos Porque yo estando En el ambiente LGBT O sea Haciendo la B En el LGBT Este Hay mucho Mucho roce Con las lesbianas Como que Hay muchas lesbianas Que no quieren estar Con bisexuales Porque dicen Ay Dios mío Tú estando con un macho Ay fomo Me vas a pegar la ley El patriarcado Maldita sea El patriarcado No puedo seguir viviendo En estas cosas misógenas Cabrón Me gusta el bicho Como que Me gusta el bicho Y me gusta el chocho Y tú sabes Me gusta A la misma Lesbiana Le gusta meterse algo Hay alguna Hay alguna Yo he tenido Yo he tenido mujeres Que no le gusta Yo he tenido mujeres Que no le De verdad Que me dicen Que no le gusta Hasta que Pues tú sabes Pasa Y es como que No te quejaste Estúpida Anyway Mierda Es que eso es una reacción física Como que no te gusta Hay mujeres que no le gustan Porque el punto es bien difícil Ah eso no me pica Es que Para que buscar Orgasmo Porque tú puedes tener Orgasmo en diferentes partes Siendo mujer Este Pero hay muchas mujeres lesbianas Que ella le traen Se sienten Complacidas Trayendo a otra persona A venirse Eso para ella Es más que suficiente O Que le estimule Esclitorio Lo suficiente Para que se venga Se venga Hay mujeres que simplemente No le gusta El punto G Que le metan los dedos Para buscar el punto G Pues porque es un órgano Un poquito más complicado Pero eso es otra cosa Este Pero en cuestión De los bisexuales Yo siento que a mí Me ha pasado muchas de estas cosas Porque a mí me pasa Lo que a las curiosas Le pasan Ok Y yo siento que En cuestión de los bisexuales Yo sí tengo un adelanto Porque hay mujeres straight Que se pueden Este Relate conmigo ¿Cómo se dice en español? Relate Este Relacionar Relacionarse conmigo Relacionar O se puede identificar Identificarse Es la palabra Exacto Hay mujeres straight Que se pueden identificar conmigo Hay mujeres lesbianas Que se pueden identificar conmigo Hay mujeres curiosas Que se pueden identificar conmigo Y hay hombres straight Que se pueden identificar conmigo Tú sabes La parte positiva Es el bisexual Este Porque Cuando Lo más que me encanta Es que tú O te vas con un chocho O te vas con un bicho Pero tú abres tantas puertas Como que Sí Entonces si hablas de ambas cosas Si hablas de ambas cosas Pues tienes al público entero Porque Solamente hay dos opciones O te gusta una O te gusta la otra Mi 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 Y a todo el mundo en el público Le va a gustar una o la otra Le va a gustar una o la cosa O la tercera Que es el happy El happy ending O lo que sea Que son los deos Como que a todo el mundo le gustan los deos Donde quiera que los pares Tú sabes Como que Eso Eso En cuestión de bisexuales Si Si siento que se abre Algo En cuestión de que Yo tengo más experiencia Porque me gusta Este Me Al yo ser bisexual Me abro a tener más experiencia Que usualmente terminan Funny Y eso pues termina en el micrófono Este Y Pero yo no sé si Si llama a la comunidad LGBTT I really don't know Pero Hey They can relate Este Cuando fui a Nueva York Hubo una chamaca que me dice Oye verdad Que fuiste a hacer show en Nueva York Cuando Espérate Estamos en orden I can't deal Cuando yo terminé el set Había una muchacha que me dice Ay Dios mío Muchas gracias Cuando contaste esto del hombre a la mujer Porque yo soy bisexual Y a mí me pasa lo mismo Y yo Diablo de verdad Hacho papi Estaba tan dura la chava Lo único que me acuerdo Tenía un clase de culo La cara no era muy linda Pero un clase de culo Y yo como que Wow Las personas que menos tú te esperas Son bisexuales Y son lesbianas Y son straight Porque hay personas straight Que yo digo de verdad Tú eres straight ¿Estás seguro? O tú necesitas como que Porque tú me miras así Cuando dices eso Para la próxima Lo de la parte de la mujer Yo siento Que mucha gente lo ve Como algo positivo El ser una mujer comediante Como Por lo que tú me dijiste Por la Por la minoría Que hay Yo lo veo positivo Bien cabrona Yo lo veo bien positivo Tú lo ves positivo Pero cuando empiezan Los ataques personales A uno Bueno Es peor O sea Es cuestión de Mira Te voy a decir esto Si no lo puedes manejar Si no lo puedes manejar Si no tienes el temple O la De esto emocional Para manejarlo así No Yo creo que Que mi comedia Yo no la paso a ser mujer Sin embargo Yo estoy consciente Que atrae La La curiosidad De las personas Lamentablemente Cuando tú atraes curiosidad De las personas Que quieren verte triunfar Ve gente que quieren Joderte Joderte Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú estás Viniendo En un Cuando tú Ves en un lugar Y me voy a ir Y me voy a ir aquí Bien 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 Pelu Machista Misógeno Y con un patriarcado Cabrón Cuando tú vienes A tirarle al hombre La cosa no es Muy positiva Tú sabes No 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 Muchas veces Muy positiva Yo me acuerdo Que yo tuve un A ver Esparaito Que estábamos En Caguas Y me acuerdo Que mi mamá Me dijo Que había Un muchacho Detrás de ella Diciendo Que qué le pasa A esta cabrona Hablando de los hombres Que esto Que los otros Aquí Allá Y es como Que Cabrón Si yo hablo mal De la mujer En un beat El público No me reacciona Pero más Es el Para mí El outcry Del hombre Es más Evidente Porque es como Que Porque las mujeres Están acostumbradas Y literal Te lo digo así Yo estoy acostumbrada A escuchar chistes Machistas Cada rato Claro que sí Pero cuando tú lo ves Desde la perspectiva A una mujer Tirándole a un hombre Es como que Ah pero ya está Puta Qué le pasa Y esto Y lo otro Y aquí Y allá Entonces qué pasa Muchos de mis chistes Yo soy una persona Que mucha gente Lo considera Vulgar Porque hablo malo Y es como que Al ser mujer Y te catalogan Como vulgar Es como que Cabrón You haven't even given me a chance Yo vi No sé si fue en Facebook Que tú posteaste algo Que una supuesta Conocida comediante No No era comediante Ella Ah no era comediante Era farándula Una persona de la farándula Te vio hacer stand up Y qué fue lo que dijo Aparentemente Este Esta persona De la farándula Este Que salía En un show Cancelado Que ya lo cancelaron Gracias a los dioses Este A mí me llegó rumor Cuando yo terminé Ese set Yo me fui para atrás Y porque yo siempre Termino un set Y pues termino en el camerino Porque ahí es que viene el host Y habla Y después salen todos los comediantes Que se yo Y me vengo a enterar De una persona Que trabaja en ese negocio Que me dice Mira Ahí estaba tal persona Y ella estaba en tu show Así como que Cada vez que tú hablabas mal O bajabas la cabeza Hacías como que Como disapproving Y yo le digo Pues quién es esta persona Me dicen el nombre Y yo digo No sé quién es Y me dijeron Es una Es una Es una señora Que se cree que Caga más arriba del culo Y yo Ah de verdad Y después yo empiezo A buscar la información Y yo digo Mira me dijeron Que tal persona Estaba aquí Inclusive ella se fue Después de mi set Porque yo cerraba Ella se fue Y a mí Eso me encabronó Porque yo digo Puñeta Tú sabes Porque yo soy Menos mujer Por yo hablar malo Porque yo soy Menos mujer Perdón Porque yo soy Menos mujer que tú Por yo hablar malo ¿Por qué? Que eso define Tú sabes Y eso a mí me encojono Que las mismas mujeres Sí te está tirando Tú sabes Quizás no dice Algo completamente Ahí como que Esta tiba Es una Esta Muchacha Es tremenda Julgar Y poco Es muy ignorante Mereca Esa es su madre Sí se da Se da su Su cerveza Su cervecita No no Porque tú sabes Esta gente Su trago Su traguito Su mierda High class Tú sabes Estas son personas Que nunca se tiran peo Ellas pagan por alguien Que le tiran peo Estas son personas Que dicen Mira tengo ganas De ir al baño Por favor Ve por mí Te traslado Mi vejiga Y mi colon Porque obviamente Nunca me tengo que limpiar Tú sabes Y a mí eso me supo tan malo De que mujeres Le tiren a mujeres De esa forma Tú sabes Y más Esa persona Que tiene un input Sí que tiene Tiene un foro Tiene algo Tiene gente Que la ve Entonces A mí me molestó mucho Porque yo digo Siendo mujer Mucha gente lo ve Como que Ah eso es súper positivo Pero tú no ves Todo el backlash Que tú recibes Tú sabes Porque eso no está en cámara Eso no está en las redes Yo cuando digo Que es positivo Me refiero al público A veces Ahora en el backstage Pues no sé Cómo es la dinámica Pero Gracias a Dios Yo siempre he recibido Muchos, muchos respetos De los comediantes Varones y hembras Con quien yo he presentado Gracias a Dios Siempre lo veo de esto Porque yo digo A mí no me define Y aquí eso Con esto te dejo A mí no me define Mi sexualidad No me define mi cuerpo No me define mi género No me define nada A mí define lo que yo diga En el micrófono Y tu creatividad Y mi talento Que yo tenga aquí Mi comedia no es para todo el mundo Y eso yo lo admito Qué sé yo Pero que tú me tires A mí Por ser bisexual Por ser mujer Por ser Este Gordita Papi Eso Eso a mí me dice Mucho de tuido Como persona Si tú me vas A mí a juzgar Que me juzgue Por las mierdas Que yo digo en el micrófono Sí, ¿no? Júzgame por eso Tú sabes Por eso es que yo digo Que yo no tengo Mi comedia tirada Hacia nada Porque yo Mi comedia Yo lo digo Y tú no eres una mujer Ni eres bisexual Ni eres un gordito Sí, ¿no? Y cuando te dije eso No te lo digo De que Ah, por eso es que eres graciosa No, no, no Yo soy graciosa Porque yo sé que tú eres graciosa Porque Por genética Sí No, eres una de las personas Más inherently No sé cómo decirlo en español Inherentemente No, no sé Innata Exacto O sea, tu graciosidad Es innata Con Manolo también O sea, es gente Que la graciosidad Está en ello Está en ello, sí Eso, sí Yo lo digo en el sentido De que tienes De dónde sacar material Una gama más grande De que Sí En cuestión de eso En cuestión de Yo digo la gente Mira, no Quizás no La gama es más grande En el sentido de Cuando la gente Can relate Como que puedo tener Gente de diferentes ambientes Pero just do your material De cosas que tú has vivido O sea, algo que para mí Yo siento que es tan cabrón Este Pero anyway Lo cuestión es que Mira, yo tuve una vez Cuando pasó esta pendeja De lo que se lo mame un pitufo Yo estoy segura Que si un hombre Lo llegó a haber dicho Que para los que no sepan Les voy a poner el momento De cuando se popularizó El se lo mame un pitufo Que por eso son los Los labios azules ¿A qué se debe El hecho de que tú tienes Lipstick azul? Se lo mame un pitufo Desde un principio Estamos brincando Otra vez de tema Sí, sí, sí No, es que Ahora que lo mencionas Desde un principio Porque sé que Los labios azules Vinieron antes del momento Que por eso Surgió el momento Pero una vez Pasa el momento Ahí es que tú decides Ah, esto yo lo voy a usar Como estrategia De imagen O si ya Esa era tu estrategia De imagen Desde antes Desde, ok Porque una vez pasa Pues owning it Es lo correcto En el sentido De que Publicitariamente Sí Este Cerrando el otro paréntesis Que está diciendo Lo de cuando salió Lo de mamarse un pitufo Tuvo una persona Que me dice Si se lo mama tu pitufo Porque no me lo puede De qué color se pondría Si tú me lo mamas A mí Como que Parece que Al yo decirle un comentario Al ser mujer Y yo decirle un comentario Sobre una caricatura By the way Los pitufos no existen Yo no sé por qué La gente se empeña Eso no existe Pero No es flash Cabrón Al igual que Santa Claus Este La gente Sí siente la libertad Niño Santa Claus Existe No le hagan caso Ah que se cae su madre Existe un carajo Este Lo que existe Es el capitalismo Eh El consumismo No Este Al ser mujer Tuvo el backlash De que mucha gente Eh Hice un comentario Que puede ser visto Como algo sexual Es algo que me va a arrastrar No como algo cómico Sigo no como algo sexual Simplemente por el hecho De ser mujer Ok Eso es uno de los Back trips Más grandes que hay Eso es lo único Pero Con las cosas que yo hago En el micrófono Y las personas Que me apoyan Este Poco a poco pues Dan eso wrong O sea Si no Una vez te vean en un show Van a entender que Van a entender Tu no eres graciosa Por lo sexual No eres graciosa Por el pitufo No eres graciosa Yo soy la persona más Inasexual que existe En el mundo Pero ese es otro tema Anyway La cuestión de Lo de los labios azules Cerrando ese paréntesis Ya La mujer Este En cuestión de los labios azules Yo no sé si tú te acuerdas Pero yo había hecho Contigo Unos shows En la que ya yo tenía Los labios azules pintados Y fue porque Yo había visto Este Este lipstick En una housemate Que yo tenía en Mayagüey Yo dije Ay yo quiero usar eso Y después yo dije Diablo Yo quise utilizar algo Que me Usted separa Que me separe Es como el pelo El pelú El pelú Y si yo me recorto Al otro día No me reconoce nadie No saben quién tú eres ¿Quién cara o tú eres? El El tipo de los videos Sí Al igual que la Igual que la Vúrbula Vúrbula definió El pelo Este Molucro definió Lo de gordo Mucho mejor Definitivamente Tú sabes Y habían comediantes Pues que Yo sentía Que no lo definía Nada Y yo dije Pues déjame entonces Empezar a utilizar Los labios azules Sale el boom Del pitufo Y yo dije Pues yo no sé Qué hacer con esto Eso me echó para atrás Fue un pana mío Que me dijo ¿Por qué tú no capitalizas En esto? Y yo Sí Definitivo Y yo cabrón ¿Por qué? Porque estoy diciendo Algo sexual Y yo Así bien Pues dejé Él Tú vas a hacer Un fanpage Y yo Cabrón En verdad Eso no es necesario Porque ya en Mayagüen Me conocían Porque yo hacía teatro Ya Eso siempre me estaban viendo Este Pero para las personas Aquí en San Juan Pues no sabían Quién carajo yo era Sí, era la de los labios azules Simplemente era No, la que se lo mamó Un pitufo Pero después de ahí Poco a poco La gente va cambiando De se lo mamó Un pitufo A la pitufina A la de los labios azules Eso se van Van evolucionando Este Y yo decía Yonejito Pues dale cabrón Vamos a hacerlo Y Empecé a capitalizar En eso Y yo me prometí Y yo dije Yo En todos los stand-up Que yo haga O en cosas que tenga que ver Con Como que Con las redes Que yo sé que vaya a salir Vamos a poner el lipstick azul Y da la curiosidad Que también Salió Antes de eso Salió lo del Alguien gritó Ahí I swear it wasn't me Yo tengo todos mis dedos Aquí Cuando salió Lo del video De P.A.C. Suela Yo tenía los labios azules También Y después Aparentemente Tengo que capitalizar En esto Y lo hice Y fue gracias A un pana mío Y después de ahí Seguí Inclusive Hice tu logo Con los labios azules Sí, el logo tuyo Sí Está muy cool Está muy bella O sea Si alguien le edita Logos Avíceme Perfecto Para ser logo Este y yo Vamos a capitalizar Cabrón Vamos para allá Que para luego estarle Que es lo peor Que puede pasar Yo quería Ya llevamos Ori cuarto Ori 14 minutos Sí, pero tienes que cortar Con cojones de ahí Eso es verdad Tienes como 45 minutos No, no, no Yo creo que Todo ha estado Bastante nítido Eh Quería hacer Quería tocar Otros temas Pero No quiero tampoco Llegar a la hora y media So voy a A cerrar Con Normalmente este podcast Es para Para hablar sobre las carreras De las personas Pero No, no En charla magistral light Que es esto Pues es más para eso mismo Para hablar de lo que surja Y Pues Ahora me doy cuenta Que no le tengo un cierre A Cuando Cuando es algo De lo que surja Pero Si Que es lo que tú Has aprendido Vamos a ponerlo Hablamos mucho de comedia Se lo voy a poner De comedia Porque también es un tema Que me interesa Ajá Eh Que es lo más Que tú has aprendido De En tu tiempo De hacer comedia Que es lo más Que te ha llevado Que tú Diste Ah Esto No te creas Que te lo sabes Todo Ok Escucha Las críticas Positivas O negativas Y busca Tú tienes que buscar Este Estudiar Estudiar Esto no es solamente Por talento innato También tienes que estudiar Hay que Ver El 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 Qué cosa La gente ha hecho Tú sabes Una de las cosas Que más yo he aprendido Es Busca la falla Y capitaliza En la solución Eso es Busca la falla Y capitaliza En la En la solución Del problema Ve las cosas No como Cuando tú vayas A un stand-up comedy O vayas a estudiar No lo veas Como stand-up comedy Velo como público Porque si tú lo ves Desde el público Mira ese punto de vista Y tú dices El problema con este Bla 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 Es tal y tal cosa Déjame decir Yo puedo capitalizar aquí Tú sabes Capitalizar No que te voy a tomar Males kioscos Sino Make it better Porque esto sigue siendo Una escena Sí Es chiquita Y es chiquita Entonces el punto aquí No es quien hace más chavo O quien hace menos chavo Porque al final del día Todos estamos igualmente Jodidos de viento a agua Nadie está viviendo De estos 80 Es el único que Ahora Ahora ha logrado Pero es por el trabajo Es porque se tiene Que joder La persona que más trabaja En toda la escena de comedia Es 80 Sí Porque tiene que joderse Y rodéate de gente Existosa Que te quiera Ver Este Grande Y no personas Que son enablers Enablers son personas Que te dicen Todo está bien Y te dicen Todas las cosas Que tú quieres escuchar No Rodéate de gente No te creas Que te la sabes toda Porque no te la sabes toda Escucha la Oído Ten el oído Bastante abierto Estudia a la gente Alrededor No la juzgue Y ya Vámonos Que para luego es tarde Tú sabes Yo creo que lo más Que yo he aprendido Es eso Escuchar Cállate y escucha Porque a la gente Le gusta Hablar O sea Cuando tú estás Hablando una conversación Con alguien La gente escucha Para responder En vez de Callarte Y reflexionar Lo que estás diciendo Tú sabes Y es eso Callarte y escuchar Puñete Y aprende Y tener la mente abierta Para que tú puedas Seguir aprendiendo Más cosas Y ver Cómo tú te puedes mejorar Y hacer una mejor versión De ti Coño Qué bonito Gracias Mira Ashley Tienes Esto sale La semana que viene El lunes El otro Tienes Entiendo que un show Próximamente Ah sí Tengo un show Espérate Voy a ponerme en pose Vamos a ir a Ok ¿Estás listo para esto? Hazle la promo A la cámara ahí Señora y señores La verdad que No Este Mira Tengo un show El Tengo un especial Que se llama Mi primera vez Tres puntitos Otra vez Es un especial De Sandoz Comedy Donde soy yo Solita Vamos a estar hablando Durante una hora De mi experiencia De primeras veces Este show Yo lo presenté Dos veces ya Una vez en Mayagüez Una vez en Río Piedra Bar en Caguas Miércoles en Ojalá Ok Miércoles en Ojalá ¿Es el nuevo? Sí Eh Es nuevo Porque estoy viendo Que la comedia Además La comedia Este Todo el mundo la hace Como que los fines de semana Yo digo Vamos a darle el break En la área metro En días de semana Ok Vamos a ver Cómo nos funciona Esto va a ser Una experimentación Para todos nosotros Miércoles 19 de abril Voy a estar En Ojalá Speak Easy Bar En Caguas A las 9 de la noche Y El 22 de abril Sábado 22 de abril Voy a estar En Celebrate Puerto Rico En el viejo San Juan En la calle San Justo Al lado de Focasio Pizza ¿Qué se llama eso? La Focasia La Focasia Pizza Este Ambos Son de donativos Sugeridos de 5 dólares Si quieres separar Tu espacio Puedes llamar Al 939 244 2292 939 244 2292 Llámate ahí Y te Y van a dar información De cómo puedes reservar Tu espacio Puedes reservar Y pagar por adelantado Sí Basically Coño pues Ya lo saben Miércoles 19 En Ojalá Speak Easy A las 8 y media 9 A las 9 de la noche Y sábado 22 En Celebrate Puerto Rico Esto es en el viejo San Juan Calle San Justo 201 A las 9 también A las 9 de la noche Sí Y ya saben 244 939 939 244 2292 Para que reserven Ashley es la mejor comediante femenina de todo Puerto Rico Se los digo No se van a arrepentir de ir a este show Apoyen la comedia Sí, sí A mí me encanta porque cada vez que él dice eso A mí se me trae Pero es porque es mujer ¡Ah! ¡Tira, Hacho! ¿A qué te debería meter con un tetazo? No, no, pero es la mejor Y La incluyo entre comediante hombre Es de las mejores Top 3 Que hay ahora mismo haciendo stand-up Sí, sí Te lo dice un top 1 No, corillo Es jodiendo Pero vayan a ver Se llama Mi Primera Vez Otra Vez Sábado 22 Y miércoles 19 Las redes Ashley Tengo en Facebook Me puede conseguir por Facebook Twitter Y en Instagram Por Ashiwashi1 Ashiwashi1 Que me imagino que Oscar lo va a poner por aquí Yo lo voy a tener que poner Sí, yo así Oscar lo va a poner aquí Sí, aquí Aquí Ashi Muñera Ashiwashi1 Este Y en Snapchat Me puede conseguir como Ashiwashi Ya, that's it Ok, eso tú me lo escribes en un text después Yo te lo voy a escribir puñetas Like you got my fucking Ashley Ashiwashi Mi primera vez Otra vez 19 y 22 de abril Búscanla en las redes sociales Y Gracias Ashley Gracias a ti Ya creo que ya mismo vamos para otra vez Porque este tipo se quedó con las ganas Seguir hablando Llegamos a abrir 20 y pico Este es el podcast Bueno Hasta ahora el más que ha durado Es más interesante Pero nada, corillo Mi nombre es Oscar Navarro A mí ustedes me tienen en Facebook Si no me tienen Pues Pobre de ustedes Y esto fue Charla Magistral Light Con Ashley Carrero Yo no sé qué esto significa Pero me gusta esta pendeja Yo pongo algo aquí ¿Qué carajo pongo? Un montón de orichos Ya lo saben, corillo Escuchen Escuchen este podcast Escuchen a Ashley Una conversación bien nítida La que tuvimos Yo creo Ashley siempre es un tripeo Vayan a verla en su show esta semana Mi primera vez Otra vez Quedan dos funciones La primera este miércoles 19 de abril En Ojalá's Peak Easy Bar En Caguas A las 9 de la noche Y la última función Que será este sábado 22 de abril En Celebrate Puerto Rico En Viejo San Juan A las 9 de la noche también La entrada está a solo 5 pesitos Que es más que un buen deal Para más información La pueden buscar en las redes sociales Como Ashiwashi1 En Facebook Twitter Y en Instagram Y como Ashiwashi En Snapchat A mí me pueden buscar Como Oscar Navarro En Facebook Y como Oscar J. Navarro En Snapchat Y en Instagram Asegúrense de darle subscribe A mi canal de YouTube Donde encontrarán Los futuros podcasts Que se graben en video La dirección es YouTube.com Slash Oscar Navarro TV También pueden buscar La página del podcast En Facebook Charla Magistral Podcast No olviden suscribirse Y darle un review En su aplicación De podcast favorita Y nada Esta ha sido Su Charla Magistral Light Con Ashley Carrero ¡Gracias!